Estás escuchando El Litoral Podcast, La Semana en Noticias, con María José Ramón y Néstor Picard. Una vez más, la semana ha estado marcada por la inseguridad, otra vez, fundamentalmente a partir de lo que fue la importante manifestación que llegó hasta frente a casa de gobierno reclamando justicia por la muerte de Maximiliano Olmos, este joven de 25 años, a quien mataron de una manera muy cruel solo para robarle la moto. Y en el mismo barrio también se detectaron otros casos durante esta semana, uno de ellos, un corredor que fue a participar en la Maratón de Buenos Aires y cuando volvía le robaron el bolso a punta de pistola, y en el bolso se llevaron la medalla que había traído como premio. Pero no muy lejos de allí, estamos hablando de la vecinal de Barranquitas, allí sobre López y Planes, los vecinos tuvieron que idear una alarma muy precaria porque les robaron, los desmantelaron prácticamente una semana atrás y ante la posibilidad de que vuelvan a ingresar, pusieron alambres y botellas para protegerse. Pusimos un dispositivo muy casero, muy rudimentario, pero que nos dio resultado esa noche, que resulta en cables y alambres que se cruzan de un lado a otro, con botellas como una especie de alarma, ya te dio muy rudimentaria. Por el ruido generado, bueno, salimos, pero bueno, también son muy rápidos para la fuga, aparte contaban justamente encontrar una escalera que estaba acá en el gimnasio de la vecinal, así que se diera un escape por ahí. Y dentro de la inseguridad, este año, el 2019, parece que va a tener la misma tendencia que tuvimos entre 2012 y 2016, donde en todo el año se superó el centenar de crímenes. Hasta el momento son 72 los homicidios. Los últimos, los más resonantes, fueron los que mencionábamos de Maximiliano Olmos, de 25 años, que lo mataron para robarle la moto, y el de la semana anterior, el del comerciante Julio Cabal, de 29 años, en pleno centro. Indudablemente que hay una suerte de recrudecimiento de estos hechos violentos, hechos de inseguridad que, en muchísimos casos, no llegan a ser tan graves. Y da la sensación que esta intervención que propuso el gobierno de la Unidad Regional 1 no termina de dar los efectos esperados, porque no se salva nadie. Incluso en Aristóbulo del Valle, al 8.500, un cura fue abordado en plena calle y le llevaron hasta la hostia. Un motochorro, lo ven ahí con un bolso, y bueno, le salen al cruce, y con un arma blanca lo amenazan y le piden el teléfono y le sacan el bolso, donde tenía los elementos propios del sacerdote, para llevar la comunión, la eucaristía y también los santos óleos para darle a los enfermos. Y en materia de inseguridad, también esta semana se conocieron cifras que ya más o menos se presumían. La cantidad de femicidios, las mujeres matadas, asesinadas, por el solo hecho de ser mujeres. Y los números siguen sorprendiendo. En todo 2018, en la provincia se registraron 38 casos de femicidio. Pero ¿saben cuántos van en 2019? 36. Estamos muy cerca y todavía faltan varios meses. Nosotros llevamos relevados hasta hoy, son 238 femicidios en todo el país, y en la provincia de Santa Fe, 36. Nosotros el año pasado los cerramos con 38 femicidios en la provincia de Santa Fe. Vamos por 36. Digo, los niveles de violencia son tremendos. El tema social, enmarcados también en lo que significa la violencia social. Hay signos específicos, tenemos muchísimos delitos sexuales, de los cuales no hay una consideración seria, no hay un registro absoluto. Y como en anteriores oportunidades, el tema de la inseguridad tuvo su costado político, porque distintas personalidades representativas de los poderes del Estado hicieron referencia a través de los medios a esta situación. Uno de los que habló fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, en oportunidad en la que el Consejo lo declaró santafesino destacado. Y más que hablar, lo acusó a Pujaro, dijo que no hay inteligencia en la provincia de Santa Fe, que por eso no se logran bajar los índices de delito. Aquí hay que corregir, conseguir resultados. Más que yo puedo decir de Pujaro, Pujaro puedo decir de Poder Judicial. Lo importante que es, esta tarde, combatir a la inseguridad, para garantía de todos los ciudadanos. ¿Por qué no se dan esos resultados? Sí, pregúntenle a Pujaro. La seguridad tiene que estar en manos de gente competente y que conozca de seguridad. Y a partir de lo que fueron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, las respuestas desde el sector político afectado no demoraron en llegar. Me pega siempre, dijo Pujaro, y además le pidió al ministro de la Corte que sea coherente. Si necesitamos investigación, necesitamos presupuesto. Y escucha lo que decía sobre los fondos que necesita este organismo de investigación. Tenemos que tener mejores investigaciones y mejor inteligencia. Debe estar pensando que con el presupuesto de la Corte va a reforzar al Ministerio Público de la Acusación y va a reforzar al organismo de investigaciones. Deberían verlo ustedes a ver si sus palabras coinciden con sus hechos. Yo no tuve buena relación y de hecho están públicas las declaraciones. Ojalá que con el próximo ministro puedan tener una mejor relación. La realidad es que yo me cuesta mucho callarme la boca cuando veo algunas cosas que no me gustan o algunas responsabilidades que no se toman. Y la verdad que es mi característica personal decirlas. Y dejando de lado la inseguridad que ha sido uno de los temas dominantes en esta semana, volvemos a la transición. ¿Cuánto se ha hablado del presupuesto para el 2020? El presupuesto para el próximo ejercicio. El presupuesto que va a tener que tener el próximo gobernador Omar Perotti. ¿Y quién lo va a armar? Y bueno, lo va a armar el próximo gobernador. Por lo menos eso es lo que se decidió en una reunión que mantuvieron Lifted con Omar Perotti. Obviamente esto debe pasar por la legislatura para que tanto diputados como senadores autoricen el programa. Yo le manifesté nuestra vocación para colaborar y contribuir de tal manera que terminemos una gestión ordenada al 10 de diciembre pero que también él pueda iniciar de manera tranquila y ordenada su gestión en un año 2020 que todos suponemos que va a ser un año muy complejo desde lo económico. Nosotros le dejaremos toda la información de base que se requiere para el presupuesto ya preparada. Seguramente tomaremos, iremos trabajándolo en conjunto, pero bueno, ya lo estaría presentando después del 10 de diciembre en el momento que él considere oportuno. A las obras que están en marcha, la idea es no detener ninguna de esas obras. O sea, las obras que están en ejecución o que ya tienen contratos firmados, son obras que siguen para adelante, lo que sí estamos haciendo en algunos casos, sobre todo las que tienen mucho impacto presupuestario, es tratar de bajar un poco el ritmo de obra sin detenerla. Y en materia de transición y en materia de coyuntura económica, se viene, se viene, se viene otro golpe al bolsillo. ¿Vos viajás en colectivo, Néstor? Y a veces uno tiene que hacerlo. Bueno, va a ser más caro. El problema es que todavía no se sabe cuánto. Lo que sí se sabe es que el aumento es inminente y tampoco se conoce si efectivamente va a ser el porcentaje que solicitaron los empresarios. Las negociaciones ya están en marcha y en cualquier momento se anuncia un nuevo aumento en el boleto de pasajeros. Hemos enviado ya a Buenos Aires los papeles para... Ustedes saben que finalmente es una decisión, como tenemos la tarjeta SUBE y otros aspectos normativos que tiene que ser aprobado por las autoridades nacionales y la Comisión de Regulación del Transporte. Estamos en ese trámite, lo vamos a informar en los próximos días. ¿Qué valores han pedido que se autorice la SUBE? Todavía no tenemos esa información precisa. Y mucho más lejos de todas estas cuestiones que han preocupado durante la semana, la buena noticia es que por primera vez en la historia un equipo de Santa Fe va a participar en la final de un torneo internacional de fútbol. Bueno, Colón va a estar disputando el 9 de noviembre la final de la Sudamericana y la ciudad se paralizó, hubo caravanas al aeropuerto, tanto de ida como de vuelta. Seguramente estos son temas mucho más agradables que los santafesinos disfrutan más a la hora de hacer estos resúmenes. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com.